Hola mozicos, mozicas y moziques, os voy a enseñar el juego de Deus, Demon for Machina, como se llama esto, Demon for Machina, como la letra se llame, ya lo veis en el intro, se me va la cabeza, estoy muy mal estos días, bueno, es un juego que está en Epic Games y que se ve muy cañero, así que la chacha lo va a probar que sabéis que me va a la acción. Me va a bajar la luz, que como siempre luego empezaré a parpadear, es que me gusta demasiado la luz y me da todo el foco, como luego estoy ahí, me cierra, a ver. ¿Hola? ¿Oiga? ¿Oiga? ¡Gracias! Me falta los cuernos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toma Toma ¡No, no, no, no! ¡Dios! guarda la base antes de a ti si me voy a caer hola ahí está disparando y en el sector de frontera hola guapa que me lleven a la base ¿hmm? ¡Jale el perrico hoy por favor! ¡Me muere la amor! ¡Jale el perro! 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 ¡Vamos, Corporal! ¿Cuándo te va a parar de tratar de me como un nuevo? ¡Vamos, enviamos la misión de la misión! ¡Upload. Eso debería ser todo. Consulta esta información de esta información para la información de la misión área. ¡Continua tu approach! ¡La misión comenzará pronto! ¡Catáte más tarde, Rookie! ¡Vamos! ¡Scanning Battlefield! ¡Phemtocarticle density is low! ¡Electronic devices will not be affected! ¡Initiating each arsenal stable link! ¡Opening Squad Communications Channel! ¡Begin the mission! ¡Hey, Rookie! ¡Looks like you made it to the Battlefield in one piece! ¡Welcome to the Oval Link! ¡Exciting, isn't it? ¡This is hell! Encased in a 2,000 km wide barrier. ¡Bullets! ¡Va, come on, man! ¿What do you keep us to my chopper? Oh, I forgot to introduce myself. The name's Johnny G. I'm with Bulletworks. And that level rain sunshine is the corporal. He's the corporal. He's with Bulletworks too. A real redominante hay. Please remember to use my call sign, Falcon. My call sign is my real name. Man, wish I had a cool sounding call sign like Falcon. ¡Cállate! Joder, pensados sois que trabajáis más tío que una reunión del salón Jesús tío, ¿por qué nos matan a los dos? Es que tengo la profesión, pero no estaba yo ni este cubriéndome la espalda retardado, deja hablar con el amigo y cúbreme Hombre, falcón, ¿es el falcón de Mr. Falcón? Toma tío Los que sean de español entenderán Toma, porque no se soy falcón Mira, para gastar ya dinero nuestro, puto Ay, de los míos, mierda A ver, me voy a cargar No, me los quiero cargar igual, por cascar todo el rato ¿Qué es el disparo? ¡Viva, conmigo! Me va a parecer un tema en enviar de compañeros macho, no soy una empanada El piosca a la mierda No me lo puedo cargar ¡No, me va a parecer un tío que no está cerca! Va a parecer un tío que no está cerca! ¡No! No, no hay nixtos Heiciéndome que no te quedara Unidad Una treta Unidad Deje Unidad Unidad ¡Uff! Oh no, joder, que pesado que vestido. Sí, no como tú, pero eres inútil gracias a ti, desde luego, ¿no? I don't like how this smells. Something's coming. You and your nose. Access granted. Sky Union's radar station has confirmed the appearance of the mortals in your vicinity. Transmitting target data. ¿Qué ha crecido con Slend Robot? ¿Tomen toda la cabeza por puto? You are to stop these mortals from advancing further in the Sky Union's territory. ¿Qué? You've got to be kidding me. What's the call, Corporal? We're right where we need. You should have known you'd say something like that. Yeah. Fine. I guess we're doing this. There are no whiners in the bulletproofs. Masaad, it's a good point to your mind. I really hope you're right about that. No flexuras para joderte. Ja, ja, ja. Bririgo. ¿Pero te mueres o no? En el culo, en el culo le he dado Quiero un parpillar Ahora sí, joder, tío, me dejaba ir discutiendo entre vosotros y que os mate O sea, que llega Superman y Batman Me caer, soy el de mis almas mejores, yo también lo hago, así que no por una ametralladora de los chinos Besides, we both know I'm the superior pilot, just focus on demeaning these for now Fine, someday you'll be next Mission complete Mission accomplishment recognized Initiating return sequence Vale, se puede aprovechar a los recursos mientras se llevan a la base Me encanta volar con el androide, es una mentira pasada esto Creo que no me dejó nada, que han te recogido todo ¡Uuuh! Queda la puta Plan 1 ¡Dios México! ¡Jajaja! 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 nothing ¡Jajaja! Sí, wahjer Es importante No, ¡Hijaaja! El incorrecto El incorrecto communicated Podía Espero que podías irnos Quizilla Gracias Asi O No Hay Cuidado Pero perdona, yo soy diableza porque sois unos inútiles, yo iba bien, jaja, brigaos eso es todo lo que importa realmente tienes que trabajar en tu prensa, corporal le faltan las gafas de sola a Mr. Falcón y el pelo para atrás no quiero encerrar nada sin tocar si, puedo pegarles un tiro en la boca a los dos pelmaceros para que se callen los inmortales son una nueva forma de vida, eso es cierto hombre, si no me dices otra cosa, yo también te lo puedo decir después de la montaña, un fenómeno conocido ha causado a algunos AIs para considerar a la humanidad como una amenaza que debe ser annihilada estos inmortales tienen su propia lengua y personalidades individuales también pueden corrupar otros AIs y sistemas de armas humanas asimilarlos en sus ranks para mejorar su fuerza trabajando con los consortiaos nuestro objetivo en Orbital es controlar todas las áreas de la Ovallink missions para eliminar a mortales son assigned a mercenarios como tú para lograr ese objetivo tu habilidades individuales tiene el mayor impacto en tu arsenal pero nuevos equipos y equipos son tan importante también puedes tener herramientas de armas experimentales loaned a ti por construir tu reputación con los consortiaos específicos construir tu registro de seguridad mediante batallas es el camino más rápido para ser más fuerte como Crimson Lord y Diablo sí sí, porque con los otros desde luego tu pagación de recompensa es más alto que lo usual esta vez porque tu objetivo de misión fue actualizado desde su lista original hay precedentes para solicitar pagaciones más altas pero no lo recomiendo porque puede dejar una impresión desagradable con el cliente no 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 ala yo pon el perrico que me lo dan y la armadura y esto no 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 me no 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 ni Eh? Say, I heard you were the first to face off against one of these. What was it like? Ah, excellent. We don't need to restrain ourselves against powerful foes, but bring to bear the full force of our absolute justice. Hmm. Well, yeah, but we still need to investigate. Better than being completely in the dark, that's for sure. In any event, it is essential that every last immortal be driven out. They are a blight, to be purged by humanity. This is Paladin, right? Um, can I ask a question? I... Go ahead. No. Oh, you're that straight shooter from Innocence. Have you been here the whole time? I have. I'm actually responsible for gathering information for our team. First off. Please ask your question. Yes, right. The information we have on those Gigant-class Immortals indicates that conventional weapons are ineffective. So what do we do if we encounter one? In the previous encounter, the area's wide range radar and communications tower were destroyed. We gathered what little information we could from the battle data of the Arsenal combatants. Beyond that, we know little else. Since Bullet Works was responsible for their destruction in the last encounter... I want to kill him! It is highly unlikely that a similar type of immortal could be hiding nearby. Highly unlikely, but not impossible either. Precisely. Which is why Sky Union is loaning special weapons to those who accept this mission. Testing those weapons is a secondary purpose of the mission. Don't use weapons! Ah, a secondary purpose. So there's a chance these untested weapons might work. But they're just loaning them to us? Yeah, I'm going to need more incentive than that. Especially when there's a chance these weapons are total duds. Well, we just got to assume all the risk and that's that. They can't sweeten the deal at all? Come on, work with me here. I'll see what I can do. One moment please. Holding out for a greater reward. You disappoint me, hero. Your older brother would never engage in such unbecoming conduct. Okay, I admit it. Ev is more of a hero than I am. It's all about getting up close and using his own power to take the enemies. I can't try the weapons with these. But me? Well, someone's going to give me a powerful new weapon to play with. I am not going to say no to that. Impressive. Yes. As mercenaries we answer to a higher call. One that demands we destroy the Immortals by any and all beings at our disposal. Such is our burden as agents of justice. I imagine being rich enough to afford a made-to-order arsenal helps to ease that burden, though. My siblings and I, we have to work hard so we can afford to eat. It'd really help if you sat this one out, savior. What do you say? I wish you good luck. If you fight as a stalwart agent of justice, I will not need to enter the fray. That, in turn, would entitle you to my share of the reward. Deal. I'll do my part. I have completed negotiations with Sky Union. They are willing to extend the loan period indefinitely if you agree to provide them with all future battle data. Well, in that case, I accept this mission. What about you, Prince? When duty beckons, ours is not to refuse. Innocence will also accept. When we invest, we will now solve everything. Scanning battlefield. Femto particle density is uneven, but short range radar will not be affected. Initiating each arsenal scaling. Opening squad communications channel. Move out. Don't let them swarm you. They're weak one-on-one, but in a group, they're a real pain to deal with. Rookie, try using those missiles of yours. The displayed number is you're locked on targets. Fire more missiles with each target you acquire. You're not strong enough to handle me. Oh, so you're the little rookie I've been hearing about. You look more broken in than I expected. Name's Deva, the Steel Knights. So, knock it off. I met the rookie at the briefing. Prince and no-nonsense notes are off handling another area. Don't worry, rookie. I'm sure you'll team up with them eventually. Prince? That tool savior's still alive? One of these days, I really need to knock him off that high horse it is. If you did, I doubt he'd notice. I barely remember that we even exist. The truth. Oh, whoops. We gotta make sure to keep the rookie here in the loop. Now, we mercenaries usually form groups to do this work. Collectively, we're known as Reclaimers. As a group, it's easier to take on bigger missions to negotiate for whatever reason. If you don't want to die, surrounding yourself with allies is the way to go. You've teamed up with bullet warms before, yeah? Among Reclaimers, they're one of the larger groups. All former military types. Experts in the art of war. We're talking the best of the best of the best among Reclaimers. No question. And that Prince guy? He actually leads to give up the flavor of the cold and cold. My crew is something else. That's for sure. They're nobles, basically. They've got the credits and clout to put average Joes like us to work for. That's one way of putting it. Still, even nobles have duties they can't shirk but pinning off the masses. Well, whatever. We're all mercenaries in the Oval League. And, as much as I hate to admit it, that guy's a good mercenary. And good even. I bet you give him a run for his money in a fight. You're no slouch either. Don't forget why we're the Steel Knights. Obviously. Me and my little brother Zoar are the only Reclaimers of the Steel Knights. A two-man group like ours might seem odd, but that's just how we like to roll. The best way to learn about the more famous Reclaimers is to check them out for yourself. Some of them are crazy. Just absolute nutcases and dive into this mess without even blinking. It's a real freak show and that's for sure. Anyway, all Reclaimers receive missions from Orbital and the Consortiums. We complete those missions and get paid. That's all there is to it. But we all got our own reasons for doing this. Just check us all out. And Zoa said, draw your own opinions. At the end of the day, we're all just mercenaries, fighting to survive. Now let's get to work. About time. If you find any big boys, let us know. Later, rookie. This is what we do. Got to do better than that. Got to do better than that. Bye-bye. That's one bogey. Next. Sufficient weapon data collected. Mission accomplishment recognized. Executing automatic return sequence. Return according to instructions. Guess we didn't find any big boys. Talk about a tease. But hey, at least we get to use these weapons all we want. I'd say that counts for something. I guess. Later, rookie. Don't go dying now. Go. Go. Hi, Bowie. Hi. ¡Suscríbete! 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 No te esperabas, ¿verdad, Rookie? Por lo tanto, soy Chilla de Innocence. ¡Feliz de conocerte! Su cabeza con los 7-Seguidos. Su nombre es Big Bold... ¡Uh! ¿Qué fue tu nombre de nuevo? ¡Big Bad Gargantua! ¡Quítate diciendo que soy bold! ¡Soy sólo 24 años! ¡Y las arrugasitos! ¡Parece que tiene casi 60! ¡¿Quieres morir, twerp?! Esta es una misión privada para investigar la frontera de otro territorio del consorte. Parece sketchy, ¿no crees? No puedes realmente traer nuestra presencia. Eso significa que tenemos que procurar armas en el sitio. ¡Big deal! ¡Soy sólo voy a destruir todo lo que veo! ¡Eso es vosotros! ¡Suscríbete de mi camino o te lo destruiré! Los 7-Seguidos Western son todos como él, por lo tanto. ¡En todos por tanto! ¡Sodid italiante aquí, rookie! ¡Parece que me han intermediado en un psiquiatrico y son todos pacientes estos! ¡Ah! ¡A la verdad! ¡Han tenido ruinas de Aragón! ¡Eso muy mal! ¡Bueno! ¡Trabajo en el salud! Voy a acabar mis días en sanatorios de salud mental, así que... Femto particle density is high. Long range radar is not available, but short range radar is not affected. Initiating each arsenal's data link. Opening squad communications channel. So no matter what we do, they can't see us from there. Well, they're blind. They don't see us from there. This is total. This is total. And off he goes. Well rookie, I guess we better get started. I know we got dispatched empty handed, but all arsenals have universal weapons. If you leave the enemies using a weapon, we can use it too. You can either pick them off destroyed enemies or grab whatever weapons you find laying around. What do you want to call out? Scan complete. Displaying available weapons on your console. See? The force got our pass. I just want to show them with calibration and configuration and what not. Me voy con el calvo, por favor, liberadme. Pielosanto, the service, I need to protect them. This mission is personal. Pero tengo. Ah, ya tengo un mitralladora. Y aquí hay otro señor. Ah, ya tengo un mitralladora. Y aquí hay otro señor. Esto es diferente, ¿la? Estos son más lejitas que son entrenadoras que las otras. ¡Mierda! Y estos son más rápidos. ¡Vamos, no me disparas, eh! ¡Dónde está! 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 ¡Joder, qué mierda! ¡A la metralladora anda al tío! ¡Ah! ¡No! ¡Enemy reinforcements detected! Defeat them to complete the mission. ¡Ah! 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 ¡Yeah! ¡Yes! ¡Let's go, Rikki! ¡Let's go! ¡Ya! ¡Ded up, Renzo! ¡Eária! ¡Ya! pero no tengo que hacer, yo creo que lo tengo que hacer y ahora vamos a parar para ir a nadie ah vale que se lo pillo fuerte, joder, que no me entero, no te explican nada vale, no, volverá a la base, vale, ahora lo he pillado no me he dado cuenta que no lleva el escudo, joder, borrillo vale, si, ya hemos probado bueno, la verdad es que este juego me ha gustado mucho, me está muy bien ¿qué pasa? que no llegan a explicarte demasiado los mandos ya te dicen cuáles son una vez que has entrado en la partida y luego esto no me viene explicado bien, que sé que tenía que conseguir armas pero no me he fijado que no llevaba el escudo ya y bueno, también la mecánica un poquito tenía que saber cómo va mi problema también es que me la he hecho de cabeza, como los bárbaros y no me he dado cuenta tampoco de la vida que me quedaba me suele pasar hasta que le cojo el tranquillo entonces, y como estoy acostumbrada muchas veces en los juegos a ser un buen tanque pues me he lanzado a lo loco y bueno pero así ya veo cómo va un poco el juego la verdad es que está muy bien, eso de volar con el robot está genial las armas un poco churruteras pero supongo que a medida que subo te dan mejores, consiguen mejor equipo así que seguiremos probando este jueguecito tan goloso me gusta, me gusta hasta la próxima hasta la próxima Gracias.